En estos últimos meses hemos tenido gente muy perversa que no solo ha hecho robos, sino que hasta se ha llevado elementos de aquí como de la capilla. En un momento, una mañana entro y conté candelabro y florero de bronce y me faltaba uno. Entonces el resto lo tengo bajo llave en la oficina. No hay nada de bronce, por ejemplo, en la capilla. Otra mañana entro, el lavatorio de damas en el suelo. Las palas de los supultureros las tenemos que tener adentro de la oficina porque se las roban. La carretilla la tenemos que tener adentro porque se las roban. Acá en un santiamén se roban todo. Van a la comisaría las pocas o las muchas veces que los policías lo descubren. Los llevan detenidos, quien habla va, hace la denuncia, firma, etcétera, etcétera. Vuelven a salir porque son menores. Las galerías Zutip, que serían las confesionistas, siete ventanas que dan a la calle de Anfunes, que es el frente cementerio, la hemos clausurado en su totalidad porque estaba siempre a mano de ellos que entraban y salían por ese lugar. Y había mañanas, en algunas oportunidades que encontramos, desde profiláticos, jeringa, botella de cerveza vacía, caja de cerveza vacía y a veces usaban de baño. Entonces clausuramos las ventanas estas. Cerramos la puerta, calle General Paz termina frente al cementerio. Clausuramos esa puerta también porque le poníamos llave, la arrancamos, le poníamos candado, arrancamos. Entonces un día pedí permiso al señor José Salahuati, secretario de Obras Públicas. Entonces me autorizó a que clausurara eso. Entonces nos vamos hacia el fondo del cementerio, la galería CGT, hay seis clausuradas también porque por las ventanas entraban y salían. Levantamos un muro de algo de un metro y medio de alto por casi seis de largo o ocho de largo en un lugar donde también pasaban. Pero siempre queda algo por hacer. ¿Y seguridad personal ahí durante la noche, el día? Hay dos policías, pero ya lo he dicho en otra oportunidad, si aquí traemos más policías, desprotegemos la ciudad. ¿Cuántos policías necesitaríamos aquí? ¿Cuántas hectáreas tiene el cementerio? 10 a 11 hectáreas y hay tres para construir, así que en un futuro va a tener alrededor de 14, 15 hectáreas. Pero esto no se arregla con más seguridad, esto se arregla con que haya leyes que se hagan cumplir y jueces que realmente, no sé, tengan otra sensibilidad. ¿Proceden ese quilo una vez que ustedes detectan el destrozo, se llaman a las personas para informarles? En muchísimos casos sí, en muchísimos casos sí lo llamamos. Incluso cuando los policías encuentran a esta gente y lo alcanzan a detener o a veces con el peso del bronce que se llevan, no pueden escaparse, dejan el bronce, ellos se van, porque los policías también con todo el equipo que tienen ellos, los botines y demás, estos son delgaditos y andan en zapatillas, corren, vuelan por sobre los muros. Pero entonces dejan el bronce, los policías lo traen a la oficina y nosotros tenemos identificado a cada uno de los familiares fallecidos en la computadora. Entonces cuando un vecino viene y nos reclama, que además con justa razón nos reclama, sí es verdad que nos dicen lo que ocurre en el cementerio. Entonces nosotros le mostramos en la computadora, si está ahí, le devolvemos la placa y le aconsejamos que la lleven y no la vuelvan a poner. Y los faltantes, que sean una madera, un azulejo, un mosaico, no sea ni bronce ni aluminio, porque si ustedes se fijan en la ciudad hay placas que le faltan a los médicos, a los farmacéuticos, también, porque es bronce. Entonces nosotros aconsejamos que no coloquen bronce ni aluminio en el cementerio municipal. Él o los reducidores, ¿dónde están? Porque estos muchachitos no salen de acá, del barrio 12 de octubre y vienen en helicóptero y le llevan el bronce. Hay un punto o varios puntos en la ciudad donde hay reducidores o un reducidor. Entonces esa es una tarea de quién, no del director ni del municipio, eso tiene que ser de las autoridades. Hay que tener de alguna manera la posibilidad de que estos digan quién se lo compra, para después venderlo a ciudades más importantes como Rosario o Buenos Aires. Lo que sí sé es que lo están pagando 20 pesos el bronce, el kilo. Es muchísimo dinero. Con el cambio de autoridades en la municipalidad, ¿ya pusiste a disposición tu renuncia? Sí, puse a disposición mi renuncia. Exactamente al señor Martínez, el futuro intendente de Pergamino. Bien, y en caso de que te propongan seguir, ¿lo harías? Lo hizo, pero yo le agradecí muchísimo y voy a continuar hasta tanto el señor intendente tenga alguien aquí y yo modestamente en estos 12 años lo pueda poner en conocimiento y que aprenda todo lo que yo he aprendido a través del director anterior y que se lo tengo que transmitir y voy a trabajar para que el cementerio, que yo ya es algo como que quiero que esté mucho mejor, quien llegue a ayudarlo en su totalidad para que así quede de una manera muy importante, porque Pergamino es una ciudad muy, muy importante y este es un espejo de la ciudad. Este es uno de los espejos que tiene la ciudad. Yo considero que aquí viene gente hasta de otros países, no de las provincias de la Argentina, de otros países visita el cementerio. Entonces esto tiene que estar brillante, bien, cosa que yo hago lo que puedo y hasta donde puedo, pero bueno, en su momento tal vez quien llegue lo tenga mucho mejor y yo voy a colaborar para eso desde mi lugar.